Estamos de retorno a 22 horas con 7 minutos, esto es La Noche al Día y agradeciéndole siempre por que usted siga junto a la programación de Avia y la Televisión. Vamos con nuestra unidad móvil, está el Tribunal Supremo Electoral, está Andrea Taboada con la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Estaba en sala plena, vamos con los detalles, Andrea nuevamente contigo, adelante. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches y como lo habíamos mencionado, nos encontramos en esta ocasión con la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Ya ha terminado una sala plena que se estaba realizando hace unos minutos atrás, recordemos que el plazo se vencía hoy para que entreguen, obviamente, los nombres de los representantes de los partidos políticos para estas primarias. Sin embargo, hay una ampliación y nos va a dar más detalles la Presidenta. Presidenta, muy buenas noches, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Se ha llevado a cabo esta reunión en sala plena? Por favor, la decisión que se ha tomado. Muchas gracias por esta entrevista y a través de ustedes también, a través de los medios de comunicación y fundamentalmente, pues, mediante ustedes, hacer conocer que acabamos de terminar una sala plena extraordinaria, tomando en cuenta de que una de nuestras actividades, que es el número 26, que es el registro de las listas de delegados designados por los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, alianzas, para cada mesa de sufragio electoral que finalizaba este lunes 7 a medianoche. Dada la situación de que tenemos como los partidos UCS, el PDC, Demócratas, el FPV, Pambol y Comunidad Ciudadana, bueno, han inscrito relativamente. Sin embargo, falta aún el registro en todas las mesas. Las mesas completas que tenemos son el MNR, el MAS y PSP y el Movimiento Tercer Sistema. Entonces, frente a esto, la sala plena decidió ampliar las fechas, que son el 8, el 9, el 10, el 11 tendremos la publicación de las listas de los representantes, de los delegados, tendremos ya la publicación en la página web, el 11. Y prácticamente en el marco de nuestro calendario también, el 12, se inicia la fecha de capacitación a los representantes de las organizaciones políticas y alianzas hasta el 27 de enero. Presidenta, tenemos más consultas también desde Estudios, si me permite, por favor, para ampliar sobre todo la información de las primarias y que ya este mes se van a realizar. Gabriela, la Presidenta, te escucha. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Agradecerle, Presidenta, por estos minutos. Ha culminado y nos daba una explicación de los puntos a desarrollar. ¿Están cumpliendo todo el cronograma? ¿Está dentro de lo establecido esto que por primera vez Bolivia va a vivir, que son las elecciones primarias? ¿Por qué le hago esta consulta? Porque en determinado momento se convocaba a no participar, porque no correspondía, que había un gasto. Pero esto es parte de lo que se ha planificado y dentro del mismo proceso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Para nosotros es importante señalar que lo que es el proceso del calendario, el cumplimiento del calendario, prácticamente tiene que ver con aquello que es el cumplimiento de las distintas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de lo que es el calendario electoral. Para nosotros el mandato del Tribunal Supremo Electoral, de la OEP en general, tanto nacional como las departamentales, dentro de nuestras funciones principales es la administración, es la coordinación, la supervisión, la ejecución de procesos electorales, dentro de lo que viene a ser no solamente las primarias, sino también los referéndums, los revocatorios, las cartas orgánicas, las consultas a autonomías indígenas, bueno, nuestro accionar, nuestro mandato es amplio. Y es que en ese marco, las elecciones primarias es parte de las elecciones primarias, al igual que las otras actividades, cabe señalar que en esta gestión 2019 vamos a tener las elecciones primarias, para mayo tendremos las cartas orgánicas y las autonomías indígenas, también tendremos el revocatorios indígenas, también tendremos el revocatorio en Volpedra, también vamos a tener las elecciones nacionales, entonces la gestión 2019 prácticamente viene a ser todo este proceso de lo que son el acompañamiento y la administración de procesos electorales. Entonces, está dentro de nuestro marco, esto de las elecciones primarias es nuestro mandato, pues la administración, decisiones de que no debe existir, eso corresponde ya a la solicitud, diremos, o la instancia de definición que es la asamblea pluriracional, sin embargo, nosotros estamos en el cumplimiento de estas actividades. Ahora, en cómo estamos cumpliendo el calendario electoral en relación a las primarias, ya se tiene, vamos a decir, la publicación de las papeletas, de las actas, prácticamente todo el material electoral está ya en procesamiento, nosotros tenemos que este material enviar a las departamentales, las departamentales, los tribunales departamentales a través de sus cibdes y de sus salas plenas van a iniciar también un proceso de capacitación a los representantes de las organizaciones políticas que el día 27 están, perdón, están registrados para ese día. El funcionamiento de las mesas, esto es importante señalar de que vamos a tener un secretario o una secretaria técnica en cada mesa, vamos a tener en el caso ideal para nosotros, es importante tener las representaciones de las nueve organizaciones políticas y alianzas. Vamos a tener también la participación de los delegados, van a ser aperturados a las ocho de la mañana, en caso de no tener que las organizaciones políticas no tengan una representación, hasta las nueve de la mañana se va a esperar y a partir de las nueve de la mañana, bueno, va a tener que invitarse a uno de los militantes de un partido político, de su mismo partido político para que vaya a administrar. Presidenta, justamente hablando sobre este tema, se tiene también previsto quizás, ¿qué es lo que pasa con los ya votantes, los militantes? ¿Van a tener alguna multa los militantes que no vayan a quizás a participar de estas elecciones primarias? ¿Se tiene previsto? Creo que en el marco de lo que son estas elecciones primarias es explicar el sentido, la esencia de las primarias. Es prácticamente implica la participación activa, la participación política de los militantes dentro de sus partidos políticos. Esta participación activa, esta participación implica también el fortalecimiento de sus organizaciones políticas. Para nosotros, por ser esta primera vez en el país, de que los partidos políticos, las organizaciones políticas tengan una dinámica muy propia, por eso es la primera vez en el país en el que se va a ver la dinámica interna de los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Gabriela, la presidenta te escucha. Voy con una consulta muy breve, si me permite, presidenta. Esto relacionado a la importancia y lo que se venía manejando sobre el personal que está a cargo. Le digo por lo que se había mencionado, el retiro de dos personas que se decía clave para la administración de estos procesos electorales, la parte que tiene en cuanto al manejo de los datos técnicos, es cierto o no es cierto, cuánto influye, cómo se lleva adelante y cuál es el mensaje también para las personas que están escuchando con relación a este trabajo operativo que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, nosotros dentro de lo que es el funcionamiento de la sala plena, creo que es importante mencionar, las salas plenas funcionan con el número de quórum necesario, que son cuatro vocales. Las salas plenas son convocadas por la presidencia y funciona de acuerdo a lo que es el tema en la agenda. Y dado que estamos en una fecha de calendario electoral, prácticamente nuestro trabajo, como verá, son las 24 horas a veces o a veces hasta muy tarde, porque es un proceso de calendario electoral. Es en ese sentido de que la sala plena funciona de acuerdo a lo que es consensos y disensos, acuerdos y desacuerdos. Siempre hubo esta dinámica a lo largo de todo el proceso y también existe esta dinámica en las departamentales. Creo que es necesario señalar que las decisiones de sala son decisiones por mayoría. Y en lo que implica la institucionalidad del tribunal, la institucionalidad de la OEP en general, es precisamente aquello que son decisiones de mayoría. Esto es importante señalar. Obviamente existen disidencias, existen desacuerdos en algunos puntos, pero eso no debería afectar el proceso dinámico. Como es cierto, nuestras salas ahora terminamos, acabamos de terminar con la participación de los vocales, con corum necesario, en el que pues sí hay acuerdos y hay desacuerdos. Mi presidencia siempre está en el objetivo, diremos, de llevar a un debate, a un análisis. Y somos una instancia también colectiva, somos una instancia corporativa, somos una instancia en el que las decisiones de mayoría de sala tienen que ser respetadas. Y es que esa es la dinámica del funcionamiento de la sala. Existen disidencias, siempre han existido desacuerdos, pero es parte de la propia dinámica. Y esto deberíamos tomarlo como una instancia de lo que viene a ser el funcionamiento. No todos siempre tienen el mismo pensamiento, no todos no pensamos, no todos tenemos una manera de ver un enfoque homogéneo de las cosas. Sí existe y la diferencia, la divergencia, lo hemos visto nosotros como una cuestión proactiva, pero por la institucionalidad, pesa más lo que es la instancia colectiva corporativa, pesa más por la institucionalidad. Entonces, es en este marco y nuevamente quiero aclarar de que, pues nosotros como sala plena, tiene toda la potestad de validar, de evaluar personal, de cualificar el personal, de cambios internos de personal, de lo que es parte, diremos, de nuestro equipo de trabajo, de nuestra instancia operativa. Las direcciones son las instancias operativas. Y es en ese marco también que se ha visto de que no es posible que dos personas afecten la institucionalidad. O sea, no es posible que dos técnicos con menos de dos años de experiencia cuando en la institución tenemos recursos humanos de mucha experiencia, de años de experiencia en este trabajo. Por lo tanto, también en ese marco se valora el recurso humano que tenemos. Y es que en esa instancia, sala plena decidió cambiar, decidió destituir, pues agradecer los servicios de dos personas y llevar adelante nosotros prácticamente en este marco de lo que es el trabajo, de lo que viene a ser mejorar, diremos, nuestro trabajo, eficiencia, calidad. Queremos poner, hemos puesto a una persona con mayor experiencia que está desde el año 2012. Muy bien. Muchísimas gracias, Presidenta, por este contacto. Agradecerle estos minutos después de terminar también la reunión de sala plena. Y vamos a estar pues siempre esperándola también acá en los estudios, cuando guste. Muchas gracias. Y a través suyo, saludos a la población en general. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también, Andrea, desde nuestra unidad móvil. A propósito de los temas rumbo a estas elecciones primarias y esta puntualización que realizaba sobre estas dos personas que han sido retiradas de sus funciones. Se ha buscado un tema de decisión de sala plena, decía. A partir de ello, buscar también la experiencia en lo que se refiere al trabajo para desarrollar los procesos seleccionarios que se vienen durante esta gestión 2019. ¡Suscríbete al canal!